Las noticias de la música, el cine, el arte o lo que sea que le interesa a la generación Gamba. Acá llega otra Cultura Gamba. El 20 de septiembre festejamos el Día de la Primavera. La Primavera Joven. En el Parque Las Texas con Dred Maray y muchas bandas en vivo. Con entrada libre y gratuita. Gamba y la Agencia Córdoba Joven del Gobierno de la Provincia de Córdoba te invitan a subir al escenario con tu banda en la Primavera Joven del Parque de Las Texas. Participá entrando al Facebook de Gamba. Gamba Online. Buscá la gráfica del concurso, compartí la publicación y comentá con el nombre de la banda que querés que toque en la Primavera Joven. El 20 de septiembre junto a Dred Maray en el Parque Las Texas. Encontrá las bases y condiciones en www.gamba.fm No te olvides de participar hasta el martes 19 de septiembre. Prendite a Gamba, que el ganador se dará a conocer a las 14 horas, al término de Alta Mañana. Gamba.fm. Acá estamos todos.